El día de hoy nos encontramos en una de las peores volatilidades que jamás se han visto en la historia de BTC. Actualmente solo tenemos un peor registro que el que estaremos viendo en estos momentos. Simplemente estar atentos al gráfico que estoy compartiendo ahora mismo, en el cual se muestra la media de la volatilidad de los últimos 7 días. Para que veáis, la única vez que habría habido menos volatilidad que ahora mismo sería justo en ese bear market del 2018, antes de la macro caída que hubo de Bitcoin a la parte más baja, que ahora la veremos en el gráfico. Pero ya habríamos superado las anteriores dos veces con poca volatilidad y nos estaríamos lanzando, catapultando a la parte baja con una de las peores volatilidades de BTC. ¿Cuál es el problema de esto? El problema no es que haya muy poca volatilidad. Yo creo que eso es algo que lo sabéis ya ahora mismo. En estos momentos, vosotros tenéis que estar aburridos de ver a BTC. Aburridos totalmente. Pero hay un punto, y es que cuando hay muy poca volatilidad, lo único que se está creando es una causa, a la cual después viene un efecto. Y ese es el efecto que vamos a estar intentando buscar en el vídeo de hoy. Porque, como ya sabéis, el efecto de la última vez que estuvimos con una volatilidad tan baja fue una caída de más del 50%. La anterior vez que nos encontrábamos justo con esta volatilidad la tendríamos nada más y nada menos que aquí. En este pequeño movimiento que, como veis, se tiró aproximadamente, nada más y nada menos, que casi 70 días sin casi moverse, con una volatilidad absolutamente mínima, justo antes de tener una propulsión a la parte baja de más del 50%. En estos momentos, a ver, no sería tan exagerado, o al menos no llevaríamos tanto tiempo, pero ya estamos viendo que el movimiento de los últimos 40 días del último mes entero estaría en cifras mínimas. Ahora, lo que habría que pensar, al igual que otras veces que ha habido poca volatilidad, como veis, en esta zona también hubo poca volatilidad, que también está registrado como uno de los mínimos que veíamos. Lo vamos a ver aquí, que sería justo esto de aquí, que también es uno de los mínimos. Hay veces que salta hacia la parte alta y hay veces que salta hacia la parte baja. ¿Qué hay que ver en este momento? Pues lo que hay que ver es a qué le depara a BTC en estos momentos. Nos lo encontramos aquí. ¿Qué es lo que le depara? ¿Un empujón a la parte alta recuperando absolutamente toda la volatilidad? ¿O por el contrario, volver al rango anterior, destrozar los máximos del bullrun anterior y meternos en este rango por debajo de los 14.000 dólares? Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Antes de comenzar, breve inciso a las liquidaciones de BTC. Ya sabéis que este mapa de calor me gusta ponerlo mucho. A vosotros también. Entonces, volvemos a las mismas de antes. No se ha movido absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos? La zona de los 16.200, importante para tenerla con liquidaciones, la zona de los 17.100 y la zona de los 17.400. Son las tres zonas que actualmente estarían ya con bastantes liquidaciones esperando el movimiento del precio. Como ya sabéis, en estos momentos, aunque aquí estemos viendo el semanal, si nosotros nos acercamos a nuestro gráfico de Bitcoin y le ponemos una hora, 30 minutos, ya estamos viendo como el movimiento que ha habido durante todos estos días es nulo. ¿Pero qué es lo que queremos ver aquí? Aquí lo que queremos ver es hacia dónde se va a mover el precio a partir del 30 de diciembre. Y dirás, ¿y por qué traes ahora mismo el 30 de diciembre? Pongámoslo un momento. El 30 de diciembre expiran la mitad de las opciones de BTC. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad de las opciones estarían expirando en nada, en tres días, en la zona de los 17.000 dólares, como zona importante. Mirad aquí. Este es el muro actualmente que hay en la zona de los 17.000. Tres puntos de calls y dos puntos de puts. Para quien no entienda qué significa esto, lo que están buscando actualmente los market makers es que el precio cierre lo más cercano a 17.000 por la parte baja. Entonces, actualmente estarían presionando al precio de BTC para que no haya volatilidad. Y dirás, bueno, ¿por qué no va a haber volatilidad? Hombre, yo creo que es un poco obvio. Nos encontramos en 16.770. Estamos casi a 200 dólares de 17.000. Qué mejor momento que 200 dólares por debajo de su precio objetivo que no lo encontraríamos por esta zona. ¿Qué es lo que van a provocar con esto? Hasta el 30 de diciembre, hasta el viernes, totalmente aburridos. Y sí que el precio se mueva, porque no les interesa. Les interesa mantenernos quietecitos. Ahora, aquí lo que hay que ver es, después de ese 30 de diciembre, qué es lo que va a estar pasando en el mercado. Y ahí es donde vamos a entrar un poquito en tesitura. Como veis en pantalla, tenemos un post de J. Martuna, que le hemos dado RT, en el que, como veis, la línea blanca es el precio de BTC. Línea roja es el apalancamiento. Estamos hablando del Open Interest relativo a BTC. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y lo que os comentaba como importante, por fin estaríamos desapalancando el mercado. Para quien no lo sepa, un mercado demasiado apalancado o llevado totalmente por futuros, lo que acaba consiguiendo son pequeños rallies, arriba y abajo, que no tienen ninguna fluctuación que se vaya a mantener a lo largo del tiempo. Porque si es llevado totalmente por futuros, no tiene mucho sustento. El problema está cuando entramos con el spot. El spot, cuando el spot entra en su terreno, ya podemos empezar a ver rallies que se mantengan a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el punto? Por fin, todos los apalancados estarían ya disminuyéndose rápidamente hasta niveles de cuando estaba el precio los 30.000 BTCs. Perdonadme los 30.000 dólares por BTC, pero creo que se me va entendiendo. La volatilidad baja la gente que le gustaba literalmente camblear, apostar, a ver qué pasaba, está desapareciendo del mercado, y con ello todo el open interest está bajando. Lo cual claramente es una señal muy buena para el precio BTC. ¿Por qué? Porque empieza a desaparecer la gente que venía por la oportunidad de hacerse ricos al momento. Y empiezan a quedarse, la gente que está viendo este vídeo, que de verdad intenta hacer algo más productivo con BTC. Por el otro lado, también lo comentábamos, tenemos el Taker Volume. Para quien no lo sepa, es el volumen de las órdenes a mercado. ¿Y cómo se encuentran en estos momentos? Para que lo veáis en retrospectiva, que lo que tenemos en anteriores veces, cuando teníamos también este volumen tan verde, hemos experimentado justo poco después pequeños rallies alcistas, porque seguimos en un mercado bajista, seamos realistas, señores. Y así ha pasado en todos los anteriores que ha pasado. ¿Qué es lo que estamos viendo? En estos momentos, en la zona de los 17.000, estamos principalmente compuestos por órdenes compradoras. Lo cual claramente ya va creando otro impulso comprador. Pero el problema, o lo que nos faltaría ver, es algo más de intencionalidad, algo más de volumen. Porque como estáis viendo, cada vez que tenemos algún movimiento, lo que está haciendo es, queramos o no, ir bajando poco a poco, poco a poco la intención de compra. Lo que necesitamos es que claramente la intención de venta desaparezca, que ya estamos viendo que está empezando a desaparecer. Pero lo que necesitaríamos claramente es una intención de compra que aumente. ¿Y cómo va a ser mejor que con la baja volatilidad que vamos a tener estos días? Con esta baja volatilidad que estamos experimentando en estos días, tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver las cartas. A quien de verdad vaya a mover el precio para los próximos meses. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en estos momentos se estará ya cosechando y habrá que prepararse para lo que podría ser un gran movimiento de un 50% hacia arriba, un 50% hacia abajo, sin ningún tipo de problema. Aquí es donde anda ya un poquito la tesitura que habría que ir a buscar. Como estamos viendo, y hemos visto en el gráfico, lo puedo poner un momentito más para que lo veáis rápidamente, pero como estamos viendo, lo que está pasando es que claramente las ventas van disminuyendo y las compras también van disminuyendo la fuerza con la que hacen cada uno. En algún momento, esta línea de tendencia de que vaya bajando el interés por los dos lados se acabará rompiendo y uno de los dos decidirá hacia dónde se mueve el precio, o hacia arriba o hacia abajo, aumentando esa demanda o vendedora o compradora. Esa demanda vendedora o compradora habrá que ver hacia qué lados se nos mueve de los dos. Recordad que no vamos a ver ese movimiento, ni vamos a estar cerca de ver el movimiento, hasta que pase el 30 de diciembre. Cuando tengamos el 30 de diciembre ya después, ahí sí, es cuando podemos saber hacia qué lado de los dos el interés empieza ya a acercarse. Pero vamos a hacer un pequeño inciso, o como yo veo el análisis. Y es que recordad, señores, que venimos de una estructura que ha durado unos cuantos meses y que actualmente habría sido rota por la parte baja. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que cuando ha sido rota por la parte baja, ha sido incapaz, con estos dos velazos que ha tenido, totalmente incapaz de reingresar. Lo cual nos empieza a confirmar, o nos empieza a dar nuestras sospechas de una distribución menor, esto de aquí, para continuar con la distribución mayor. ¿Qué quiere decir esto para quien no lo entenga, señores? Entonces, cuanto más tiempo estemos por abajo y haciendo mínimos decrecientes, ya sabéis cómo funcionan las distribuciones, lo que va pasando es que vamos teniendo poco a poco mínimos, 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 digo, perdonad, máximos decrecientes, lo que va a pasar con tantos máximos decrecientes es que en algún momento la distribución ya se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque hemos roto por la parte baja, y no solamente hemos roto por la parte baja, sino que estaríamos consolidando en la parte baja. Con esto estaríamos confirmando esta distribución. Y por tanto, yendo a buscar niveles más bajos, sí continúa así. La única salvación para BTC, en estos momentos, es simplemente que reingrese con fuerza por encima de los 19.000 dólares. Algo que en estos momentos me parecería, la verdad, bastante loco. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que estéis pasando una Navidad impresionante. Vamos a ver si puedo ir siguiendo, subiendo vídeos los próximos días. Todo depende de qué nos deja hacer el precio de BTC. Como ya sabéis, esto ha sido un poquito más para hablar del contexto de lo que nos espera para los próximos meses. Entonces, entender que estamos en un momento muy delicado, y que aunque no apetezca ver el precio de BTC en estos momentos, porque estamos en una de las volatilidades más pequeñas que se han registrado para BTC, es el momento idóneo. Porque si de verdad pillas hacia qué lado se va a mover, estarías puesto ante un gran movimiento. En este momento, el contexto que estamos viendo es que, salvo que haya un milagro, el contexto total es bajista. ¿Por qué? Porque está debajo de una consolidación, de una distribución. Os voy a intentar traer vídeos a lo largo de toda la semana, aunque ya sabéis, con las opciones ahí dando por culo, no creo que se mueva mucho el precio. Y ya después, para año nuevo, para el 1 de enero, ya esperamos volver a recuperar, al menos, un poquito de la volatilidad que nos deje, ya crear vídeos y, sobre todo, operar. Porque yo no sé vosotros, pero con esta volatilidad se está haciendo muy complicado ponerse a operar el Bitcoin. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!